Bien, aquí la explicación sobre el toroide sería el diámetro interior y el diámetro exterior del toroide para crear la antigravedad y me imagino que podría ser esta la forma que dibujé anteriormente y de ahí se prendería los cables para excitar el éter al amplificador a 7.83 7.84 y ahí se cancelaría la gravedad ahora otra forma esta sería una forma un toroide exterior, un bobinado exterior y un bobinado interior bien, esta es la forma que yo supondría que podría funcionar para tal efecto como se ve se aprecia en el dibujo de ahí salen los cables y van hacia el amplificador aunque yo supongo que debe haber otro tipo de... aquí le puse 7.4, 7.83 o 7.84 bien, ahora lo que voy a hacer ahora o lo que hice anteriormente es la sinusoide, es la onda sinusoidal que parte en positivo, negativo, positivo, negativo para cancelar la gravedad debería tenerse empezar en un pulso negativo como vemos positivo, negativo, positivo, negativo para cancelar el efecto... el efecto de las ondas gravitacionales aunque hay una onda negativa, rectificada negativa que podría servir pero no lo sé habría que modificar... practicarlo con las ondas... con la fase de onda... en el tono, en los hercios que vamos a introducir a un alto voltaje y un alto amperaje aquí hay otra forma que podría suponer el generador, o sea el inductor toroidal que sería la siguiente... vemos... la segunda forma sería como una dona... y la dona sería tejida con una bobina exterior... y luego... seguida de una bobina interior... esta bobina podría... de ahí saldrían los dos cables y excitarían por medio de un amplificador... eh... el éter... bien... aquí estoy diciendo un corte por la mitad de la dona... con una bobina interior... como dijo Sbaru, bobina interior y bobina exterior... que habría que hacer el cálculo de... de esa bobina... pienso yo que podría servir por la geometría toroidal que... que buscamos... eh... eso sería... y como hice en el principio la... más básica de todas sería esta configuración... simple, fácil de hacer... bobina exterior y bobina interior... que podría ser... podría resultar... pero... como... tendría que tener una geometría... o un diseño toroidal... eh... aquí pongo 747.83... o 7.847.82... para poder... por medio del amplificador... introducir la onda... este sería el inductor... que sería... eh... de cobre... eh... funcionaría frío... funcionaría caliente... voltaje... habría que experimentar... ahora para poder introducir... no servir... no serviría un transistor... por ser de una potencia baja... no serviría un SCR... en su... configuración... o un TRIAC... pero... un TRIAC... sería de menos potencia... entonces sería... lo que nos ayudaría... poder realizar y conducir... una gran cantidad de voltaje... y amperaje sería... SCR... como dice aquí... eh... con el SCR... podemos conducir... una gran cantidad de... voltaje... y amperaje... bien... lo que debemos hacer... es primero... detectar... la frecuencia... base... del flujo... gravitatorio... de ese punto... o región... en específico... y con este... crear... un flujo... electromagnético... de valores... opuestos... que lo neutralicen... usando el principio... de frecuencias... destructivas... esto es... si el flujo... gravitatorio... de un lugar... es de... 7.83... hertz... entonces... debemos... generar... lo opuesto... menos... 7.83... hertz... lo que equivale... a potencial... de gravedad... cero... o... gravedad... cancelada... bien... entonces... para poder... eh... cancelar... la gravedad... tendríamos que tener... un amplificador... eh... pero... un inductor... como señala anteriormente... y... esa sería la... ahí tendremos... la posibilidad... de cancelar... la gravedad... eh... pero... necesitamos... un amplificador... que lance... un tipo de energía... ayudado por... eh... por ordenador... para entregar... una onda sinusoidal... alterar... su fase... y... poder... eh... 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 entregar... esa energía... la energía... que vamos a introducir... al... al toroide... de una cantidad... elevada de voltaje... y una cantidad... de amperaje... alta... como decía Svaro... eh... ahora... esta sería... la única forma... de poder escapar... eh... toroidalmente... eh... de... la... 3D... o sea... nosotros... adentro de la nave... podríamos... eh... la gravedad... se podría cancelar... y... podríamos salir... pero... también... se podría... podríamos elevar... esta... eh... con este... sistema... con el amplificador... basado en alto... voltaje... podríamos ponerlos... en una jaula... e... inducirnos... eh... mucho más altas... eh... yo creo que ahí... podríamos... eh... anular... y cancelarla... no de manera... completa... pero... podríamos estar en... aislarnos... de... y poder... no sé... tener otro tipo de percepción... como se tuvo... en las pirámides... eh... eh... gracias por su atención... y... seguimos escuchando... las enseñanzas... aislamos... 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 aislamos...